¿Qué significa el presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección? ¿Qué significa el presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección? ¿Qué significa el presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección? El presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección? ¿Qué significa el presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección? ¿Qué significa el presupuesto de la Proyección de la Proyección de la Proyección de la Proyección? Honestamente hemos buscado la buena voluntad de nuestros ministerios para que puedan cumplir todos nuestros territorios durante este tiempo hemos estado mendigando o pidiendo de buena voluntad pero no hubo, que en realidad pareciera que a lo contrario los ministerios nos han ido provocando al sistema cooperativo y con seguridad seguramente mañana desde cero horas tal vez vamos a salir en bloqueo de caminos para exigir la reivindicación de nuestros petitorios que nos ha demandado el sistema cooperativo Si bien digamos es un derecho para todos los trabajadores para que puedan sindicalizarse en realidad nosotros hemos fundamentado a las autoridades tanto al presidente del senado y de la cámara de diputados hemos indicado claramente no queremos ni modificatoria y ninguna incorporación a la ley general de cooperativas sin embargo han hecho caso omiso y han aprobado nomás en las dos cámaras la anterior semana nosotros no queremos ninguna modificación ni ninguna incorporación a la ley general de cooperativas y es por eso que nosotros estamos demandando de que también la ley minera nos atinge en muchos de sus artículos y seguramente nosotros vamos a pedir de que se modifique o algunos artículos de reglamento también de la ley minera que en realidad nos perjudica en gran porcentaje al sistema cooperativo El tema del pacto fiscal es un tema que en realidad debía haberse abordado hace ya muchos años en realidad lo que se ha hecho con el pacto fiscal es postergarlo porque inicialmente se lo postergó sujeto al censo de población y vivienda de igual manera al parecer no hay la suficiente voluntad política para llevarla adelante pero se podría comenzar ya no más evidentemente tal vez no es el mejor momento pero ya es urgente porque ya se está viendo que la caída en ingresos de los gobiernos municipales gobernaciones es abrupta y esto va a traer obviamente consecuencias en los indicadores incluso que hemos ido alcanzando en la última década bueno ahí está el planteamiento de la gobernación de la paz del 4% para la paz ¿qué pasa si se asignan 4% al gobierno departamental de la paz y hacemos lo mismo con las demás gobernaciones de acuerdo al factor poblacional? en total sería aproximadamente un 15% de impuestos nacionales que debería ceder por coparticipación en nivel central a favor de las gobernaciones ahí pero el tema de análisis es que también el nivel central está entrando al mismo contexto económico o sea la caída de ingresos entonces hay que analizar qué posibilidades hay de que el nivel central pueda también ceder una parte de los tributos que actualmente administra a favor de los gobiernos del Partido General bueno hay también la información que han ido dando nuestros distintos ministros ha sido muy claro a fines de julio estamos hablando de un saldo de caja y bancos de 218 millones de bolivianos es una cifra bastante alta de saldo sin ejecutar esta cifra es mayor a la cifra con la cual ha cerrado la gobernación por lo tanto lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que los saldos de caja y bancos han ido aumentando lo cual contradice todo lo que ha ido diciendo el gobernador en el sentido de que le faltarían recursos si le faltasen recursos lo que deberíamos ver más bien es un descenso de estos saldos de caja y bancos y más bien lo que hemos ido viendo en estos últimos meses es que estos saldos de caja y bancos han ido aumentando en ese sentido no se justifican ninguna de las protestas que esté realizando por cuanto la gobernación cuenta con recursos suficientes para llevar adelante su programación operativa cura por los próceres de la liberación por nuestros héroes que dieron la vida por la patria y por el pueblo boliviano desempeñar la alta función de comandante general de la policía boliviana en el ciclo cumplimiento de la constitución política y de las leyes del estado plurinacional de Bolivia y así lo hace y así lo hace nuestros héroes la liberación y la resistencia contra el estado colonial los freyes casi contrario los de manos queda posesionado como comandante general de la policía boliviana por ser comandante saliente por transparentar la administración por hacer gestión por nuestra institución como la policía nacional y sobre todo por el trabajo ya conocido en la provincia pública el trabajo para dar seguridad nuevamente a solicitar al nuevo comandante y tanto que vamos a ir trabajando con el comandante saliente para ayudar a nuestro pueblo yo quiero agradecer al hermano presidente Evo Morales Ayma por la confianza depositada en este servidor público policial al designarme en la más alta función de manda institucional este honor me compromete a no escatimar esfuerzo alguno para defender a la sociedad boliviana hoy día estamos muy orgullosos del compromiso que tienen nuestros policías que están destinados con la perfección de la vida contra el narcotráfico si Bolivia quiero afirmar no es un quiso económico si Bolivia tuviera quiso económico hubiéramos eliminado los bonos las ventas si Bolivia tuviera una quiso económico no hubiera el crecimiento económico pese a un pequeño cambio del primer trimestre en el crecimiento económico al mayo de este año Bolivia sigue siendo el primero en el crecimiento económico en toda Sudamérica eso es por las inversiones eso es por el trabajo conjunto de todas las instituciones del estado lo más importante es como seguir con esta con las inversiones desde las alcaldías desde los gobiernos departamentales para que Bolivia termine quien sabe nuevamente como el mejor país el crecimiento económico en esta nueva gestión o los clientes algunos supuestos algunos supuestos analistas políticos cuando son más bien representantes de quienes los tienen a Bolivia nos decían los medios de comunicación que el tema del mar el tema del filal otros temas manejamos con fines políticos acaso para ganar el 2005 usamos el tema del mar o toma de filal acaso para ganar las elecciones del 2010 o 2009 y estuvimos con filal personalmente jamás tengo cálculos políticos ni intereses económicos quiero decir como el vicepresidente al inicio del ministro para terminar este año como mayor presidente económico de Sudamérica todos los ministros y ministras quedan gratificados para continuar con la inversión de esta manera Bolivia sea el primer país esperamos esa es la meta y si no somos todo afuera la meta como decía el ex ministro de economía estamos como tercer año consecutivo de siendo económicamente como primer de Sudamérica que totalmente depender del mercado internacional no es ninguna esperanza para el pueblo de la vida y el debate interno debe ser ministra ministra es como ampliar nuestro mercado interno es más seguro que el mercado externo pero algunos temas nos complementamos con algunos países vecinos y eso debe reforzarse y clarificar bien la balanza de comercio nuestra tarea es como enfrentar ese precio internacional del sector de inversión que seguramente no vamos a poder incrementar los bonos y ventas claro no vamos a poder aumentar los bonos y ventas pero si en el tema de salario siempre hemos cumplido con los trabajadores y los distintos sectores por eso el presidente siempre nos exige mayor gestión que concreticemos la inversión nosotros tenemos planificado 456 millones de bolivianos de inversión para este año como ministerio de salud rural y piezas y si queremos que haya crecimiento económico que no baje el crecimiento económico que no haya inflación tenemos que invertir estos 456 millones de bolivianos ojalá que podamos lograr todo estamos en esa lucha los ministros creo que debemos apoyar cumpliendo con nuestro deber especialmente haciendo gestión si, si claro que si tiene incidencia por eso estamos preocupados que este año por ejemplo tenemos que importar obligados maíz y eso obviamente influye en el crecimiento económico ahora ojalá que tengamos una reacción positiva de los compañeros pero depende también mucho de la naturaleza ojalá que tengamos lluvias para poder afrontar esta temporada que se viene nos preocupa la siembra de verano que tiene que darse desde septiembre aproximadamente nos hemos ordenado y estamos alrededor de más del 30% hemos superado el 30% pero nosotros estamos relacionados con el ciclo agrícola por tanto para este mes de agosto septiembre hasta octubre noviembre seguramente vamos a tener subiendo la inversión pero a nosotros desde el punto de vista productivo nos preocupa y somos muy dependientes casi en toda Bolivia tenemos dependencia de la lluvia no todo lo que se ha planificado a partir de los secretos del 2 de agosto eso es lo que hay que implementar primero salvar esta eventualidad de la sequía y obviamente pensando también en la temporada de verano pero en este momento estamos más preocupados por los focos de calor y por los incendios hay en este momento tres departamentos que tienen fuego en algunos casos incipiente en otros han sido controlados pero se prevé que en las próximas semanas hayan mayores focos de incendios River Alta en el norte del Beni Cochamba ustedes conocen Tunari y en la zona de Lomerío y la Chiquitanía en Santa Cruz se acaba de tomar la decisión de enviar helicópteros con equipo de transporte de agua para poder sofocar estos incendios otra cosa que se está haciendo es el alquiler y préstamos de volquetas y de cisternas el día miércoles en Cochamba se va a hacer un lote de cisternas del gobernador para que se pueda paliar el problema de la escasez de agua potable incluso en la ciudad de Cochamba ya tenemos conocimiento que hay distritos que no cuentan con este elemento 8, 9, 14 son algunas de las actividades que estamos haciendo estamos enviando helicópteros ya está defensa civil con brigadas de soldados especializados preparados y abren el sofocamiento de los incendios se está trabajando son incendios menores que por suerte no han excepto el de Rigralda que estuvo muy cerca de afectar un proyecto de vivienda social pero se prevé que en las próximas semanas estos puedan ser de gran dimensión y queremos evitar que haya algún desastre con son manos imprudentes como en Cochamba que ha sido provocada por un acto de gente irresponsable acá son los chaqueos que a veces hace que con la sequía y con el viento de la época se tiene a otros lugares y bueno se hace incontrolable nosotros somos por ley 339 el ente conciliador cuando dos gobernaciones solicitan delimitación interdepartamental cuando hagan eso nosotros vamos a acompañar el proceso de acorde a lo que dice la ley 339 nosotros lo único que hemos hecho es que nos han pedido la referencia de las coordenadas existentes hoy con la ley 1898 1912 ustedes saben que hay que actualizar la la delimitación de los departamentos porque hay una nueva constitución hay una nueva legislación que hemos hecho eso hemos pasado lo que conoce Chuquisaca conoce Santa Cruz el informe de la empresa canadiense ese informe de la empresa canadiense es el sobre el cual se debería focalizar es un informe de una empresa canadiense consultora que ha establecido la ubicación del yacimiento pero eso ese es el tema pregúntenle ustedes a la empresa canadiense pregúntenle a esa instancia técnica de la consultora pero nosotros no tenemos nada que ver en ese tema ya saben saben ustedes que la actuación del ministerio de autonomías a solicitud de las partes desarrollará la hoja de ruta para conciliar una delimitación interdepartamental si nos piden la referencia de cuáles son las coordenadas referenciales nosotros pasamos esas coordenadas que son de conocimiento público hay malentendido hay malentendido la división propiedad de la FED Ceralto ha procedido y ha desbaratado prácticamente un grupo delincuencial el cual conformaban tres menores de edad liderizados por un mayor de edad quien responde al nombre de David Quintero Justiniano el que tiene 20 años de edad él es boliviano cuenta con algunos antecedentes policiales a nivel local este grupo delincuencial operaba concretamente en todo lo que es la zona 12 de octubre hacían seguimiento a personas a altas horas de la noche no los mismos que se encontraban recogiéndose a su domicilio en estado de edad por lo que aprovechaban esta situación para poder obviamente interceptarlo ponerlos en un estado de indefensión y sustraer sus pertenencias que llevaban consigo esta persona mayor de edad ha sido puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional y los menores los tres menores que formaban parte de este grupo delincuencial han sido puestos a disposición de las defensorías de las niñas y adolescencias este grupo delincuencial operaban como cogoteros y sus víctimas principalmente eran personas que se encontraban en un estado de edad son menores de 15 años utilizan cuerdas incluso armas blancas para poder cometer estos delitos pero ojalá que con esta nueva medida que estamos tomando nosotros apoyando a estos jóvenes salteños paseños que se han puesto el objetivo que es la recolección del un millón de firmas por el pacto fiscal para el departamento de la paz en esta mañana en esta hora ya hemos recolectado 100 firmas sabemos que a lo largo del día vamos a lograr recolectar una cierta cantidad de firmas en las diferentes provincias también tenemos ya jóvenes que están ahí dispuestos a hacer este trabajo sacrificado también en la ciudad de la paz también ya en viache también ya tenemos otro grupo este fin de semana hemos visitado algunas provincias pero nosotros estamos seguros de que vamos a recolectar y vamos a tener el apoyo de los paseños que están comprometidos con el departamento de la paz un millón es un millón de firmas por el pacto fiscal para el departamento de la paz así se denomina esta campaña aquí están ya nuestros jóvenes estas firmas le vamos a hacer llegar al presidente Evo Morales si bien el presidente no ha querido reunirse con nuestro gobernador esperemos de que el presidente no se niegue a recibir estos libros de actas totalmente notariados que son la expresión viva de nuestros hermanos paseños que están pidiendo desarrollo para el departamento nuestros jóvenes ya se están desplegando se han organizado este fin de semana vamos a estar en Patacamaya en Viacha en Achiacachi estamos en Sorata también en Caranavi es decir en diferentes municipios en diferentes municipios la gente se está organizando estoy pidiendo un apoyo nuestro gobernador nuestro gobierno nacional quiera que trabaje que ponga empeño en el trabajo hemos desarrollado a la pasada semana inspecciones nocturnas en los distritos municipales 8 y 5 en los que hemos corroborado la denuncia de los vecinos que es que no existe alumbrado público o por lo menos muchos de los focos están quemados la tarea de los vecinos es sacar del bolsillo y hacer cuota para comprar estos focos y que pasa con las subalcaldías manifiestan los vecinos que no les prestan ni los carros canasta para hacer estas reparaciones fruto de ello hemos revisado nuestro POA para este año tenemos más de 20 millones para el alumbrado público y hasta el octavo mes del 2016 solamente se ha ejecutado un 4,05% siendo esta la mayor demanda por otro lado tenemos que advertir también que para este año 2016 la mayor ejecución en seguridad ciudadana ha sido la compra de combustible de 600 mil bolivianos una ejecución del 6% para este año en seguridad solamente comprar gasolina no le puede caber a nadie en la cabeza es sumamente preocupante lo que está ocurriendo es así que podemos comprobar fehacientemente que la denuncia de los vecinos es real que acá el municipio no está planificando y no está pues haciendo podríamos decir el uso de nuestro decreto reglamentario que es el 031 quebrado 2014 que le permite a la alcaldía hacer compras rápidas casi directas en 30 días podríamos tener la compra de cámaras de vigilancia y lo hacemos en 10 meses el gobernador antes de ser gobernador ya conocía pues el presupuesto realmente que tiene la ciudad o el departamento de la paz y cuánto de presupuesto cuenta incluso había proyectos que realmente él solamente tenía que hacer la entrega porque ya estaban en ejecución pero no se está dando aquello entonces lo vemos más como un show político de parte del gobernador y lo lamentable es que algunas personas quieran prestarse otra cosa es que nosotros como organizaciones sociales también podamos exigir mayor participación al departamento de la paz pero también recordemos de que el gobernador incluso hizo y estos puntos estaban establecidos en el estatuto autonómico pero lamentablemente él es el que hizo campaña por el no y ahora nos vemos que él es uno de los que realmente ahora se da la vuelta y piensa de otra manera sabemos que todo todo el medio de bloqueo y demás es el perjuicio para el departamento de la paz y luego hemos visto que algunas personas que ni siquiera se presentan que ni siquiera se presentan a lo que es a organizaciones sociales estarían hablando a título de algunas organizaciones es lo lamentable de parte de él del gobernador y de algunos que se están prestando esto y bueno ahora lo vemos como no saber administrar el recurso porque tienen más de 210 millones de bolivianos que ni siquiera se han ejecutado y no es tan comprometido nosotros hemos hecho una revisión en el ministerio de planificación no tienen comprometidos lo que estamos haciendo ahora es la clasificación de todos los bienes decomisados que son en este caso homenaje de cocina ollas en mal estado que sea decomisado cubiertos platos de metal etcétera todo eso con el fin de poder reciclar y así no genera mayor contaminación en un proceso de destrucción lo que se hace es enviar directamente un botolero sin embargo esto genera mayor contaminación para la misma sociedad es por ese motivo que como parte de las políticas positivas de la misma Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana lo que se ha hecho en este caso y anteriormente también es reciclar lo que hacemos es coordinar con una empresa de aluminio para que esto se lleve a su fundición y así se convierten en ollas nuevas las cuales proceden a su donación a unidades educativas albergues a ukiutas centros de niños etcétera a organizaciones que necesitan este tipo de artefactos de este tipo de ítems aproximadamente son 450 artículos que tenemos en ollas lo que vamos a hacer es la separación de lo que es aluminio y chatarra y luego ya se va a proceder a la fundición utensilios que han fenecido ya en su tiempo útil de vida ¿dónde se han hecho estos recomisos? bueno en todo lo que ha sido el desfile la 6 de marzo en restaurantes y pensiones bueno es toda la semana que hemos tenido los apartidos en los desfiles también en los restaurantes ¿qué se ha encontrado? bueno utensilios y también alimentos que no están aptos ya para el consumo de las personas se ha clausurado locales que estaban expendiendo bebidas alcohólicas en horarios no permitidos y pero no Gracias por ver el video.